que nos va a platicar en estos momentos sobre la presentación que va a tener a través de la plataforma de eTicket Live este próximo 7 de mayo. Y nada más antes de iniciar, indicarles a cada uno de ustedes, perdónenme que lo interrumpa, por favor, en la parte inferior de su pantalla se encuentra la zona de preguntas para que, por favor, nos hagan llegar su pregunta y nosotros podemos hacérsela llegar aquí a nuestro querido Alberto Vázquez, que ahora sí, bienvenido, ¿cómo está, señor? Hola. Hola, ¿qué tal? Estamos muy contentos de recibirlo esta tarde, ¿cómo está? Yo estoy muy contento de poder platicar con todo el mundo. Y nosotros estamos muy contentos de recibirlo a través de la plataforma de eTicket Live este próximo 7 de mayo. Díganos, por favor, si está emocionado, ¿cómo se siente para esta presentación? Bueno, pues imagínate, es un día muy importante para todos nosotros, el día de la madre, que es lo más grande que tenemos en la familia, la mamá. Pues este 7 de mayo, a las 9 de la noche, voy a tener el gusto de hacer un streaming para todas las madres y va a ser una cosa muy bonita porque a lo largo de mi carrera sé qué canciones son las que les gustan, las que siempre me piden, como significa todo para mí, Pecador, Olvídalo, muchas canciones muy bonitas que voy a cantar esta noche. Y sobre todo es una cosa muy padre que pueda yo cantar para todas las madres de toda Latinoamérica. Para todas las mamás. Así es, pues el evento es especial a las madres con orquesta. ¿Nos puede platicar antes de entrar a esta sesión de preguntas y respuestas? Y de nueva cuenta, aprovecho para invitar a los medios a que, por favor, nos planteen sus preguntas para hacérselas llegar a nuestro querido Alberto Vázquez. Ya tenemos aquí la primera pregunta. Si usted me la autoriza, podemos arrancar. Ok. Excelente. La primera pregunta la realiza Mario Yañez de Yucca TV de la Ciudad de Mérida. Y pregunta, ¿cuál será la novedad de este espectáculo? ¿Qué tan diferente será a la anterior? Esa es la primera pregunta. Bueno, el anterior fue un recordatorio, definitivamente, de cómo empecé una carrera, mi carrera. Qué canciones canté cuando no tenía yo ninguna grabada. Cómo le hacía para poder darme a conocer. De eso se trató el primero. Este es distinto porque es para el Día de las Madres y es muy especial porque, ¿qué te puedo decir? Lo más grande que tenemos es la mamá. La mamá está con uno en las buenas y en las malas y tengo el gusto de poder hacerlo. Desgraciadamente mi madre ya no está, pero sé que me está viendo seguro. Y me trae recuerdos muy bonitos como cuando yo empecé, que como dije antes, te cuidan en las buenas y en las malas. Y me di el gusto de poderla hacer feliz viéndome realizado, viéndome ya en una gira, viéndome cantante, viéndome en una película. Desgraciadamente ella se me fue muy pronto. Ella tenía 45 años cuando murió y yo 25. Pero entonces para mí es muy especial ese día. Porque, por ejemplo, a ella le gustaba una canción. Yo llegaba a la casa y ponía una canción por Ray Charles que se llamaba Desencadena mi corazón. Y esta la voy a cantar. Es una canción que le hice a mi madre y que si se ponen a ver la letra, desencadena mi corazón. Es dedicada a las mamás, a la gente que viene. Muy bien. De igual cuenta, Mario Yañez pregunta, ¿cómo se ha logrado adaptar a este tipo de shows virtuales por e-ticket? Bueno, pues es difícil. Es muy difícil porque no es lo mismo salir a un lugar donde no hay nadie, a salir a un escenario donde está la gente ahí en vivo. Pues tienes que adaptarte. Esto que estamos viviendo es una nueva era y tenemos que adaptarnos a eso. A lo que estamos viviendo no podemos quedarnos atrás. Entonces, la manera de poder platicar con el público es esta. Con la pandemia, pues no podemos hacer otra cosa, ¿no? Esperemos que en un futuro se arregle todo, que volvamos a la normalidad, que es lo que necesita. Por el bien de mucha gente, por el bien de los que trabajan en los teatros, por el bien de los que trabajamos en esto, por los músicos, por mucha gente que rodea todo esto y que les hace falta este trabajo. Perfecto. Donald Palencia dice, saludos desde Guatemala. Me gustaría preguntarle, ¿qué piensa de la música en las nuevas generaciones? ¿Y cuál es la canción para usted de su carrera? Además de invitar a sus fans de Guatemala a no perderse este show. Bueno, desde luego invito a todos a que no se lo pierdan. Creo que voy a cantar canciones que ellos esperan que yo cante. Y de la nueva música, pues, ¿qué te puedo decir? Sí, siempre he existido. Cuando estaba yo más chavo, estaba Miqui Laure, estaba Rigo Tobar, mucha gente de la canción popular siempre he existido. Y siempre más atrás, pues, ¿qué te puedo decir? Estaba Miguelito Valdés, estaba gente que cantaba a pro cubano. Siempre he existido la música. Lo único que veo mal ahora es que las letras de las canciones están un poco pasadas para la juventud, para los chavitos, ¿no? Porque yo tengo un hijo de 11 años y a veces hay unas letras que no me gusta que las escuche. Es lo único malo que veo. La música siempre será bonita. Los malos son las letras que hacen. Hola, hola. Así es. La siguiente pregunta la realiza Paco Macotela. Hola, hola. ¿Me escuchan ahí? Sí. Perfecto. Le comentaba que la siguiente pregunta la realiza Pablo Macotela de Luciérdaga Informativa. Dice, ¿para usted qué significa cantarle no solo a las mamás, sino para las nuevas generaciones? Bueno, significa mucho porque eso quiere decir que he trascendido, que no me quedé estacionado por ahí en el camino, que sigo vigente y que sigo cantando y que sigo con las mismas ganas que siempre. Esto es una carrera y bastante larga y de la cual estoy orgulloso de haber durado tanto. Perfecto. Nos pregunta Roy Ramírez, ¿de qué forma llega a los 81 años? Muchas felicidades. Pues como, llego como puedo. Llego con mucha fe, con mucha ilusión todavía, con ganas de seguir adelante. Tratando de mejorarme cada vez. Yo creo que la edad no tiene nada que ver. La música no tiene edades. Pienso que es muy bonito lo que estoy viviendo, que es una edad muy difícil para cualquiera, pero para mí es hermosa. Estoy muy contento de poder estar con ustedes a los 81 años y estar bien y cantando además. Perfecto. Wilmer, de Jock Radio y Jock Medios de Costa Rica, dice, años de regalar emoción, alegría, sentimiento musical. ¿Cómo se siente hoy en día? ¿Estás satisfecho con lo vivido, lo alcanzado y lo logrado? Bueno, yo sí estoy satisfecho, pero siempre falta algo, siempre falta, no sé, siempre tienes algo nuevo que hacer. Esta carrera es como, pues no puedo decir que igual que la de un médico, pero sí es una carrera donde tienes que estar aprendiendo constantemente nuevas cosas, nuevas letras, nueva música, muchas cosas distintas, como lo que estamos viviendo precisamente en estos momentos, con la pandemia, de cantar en frío, así sin nadie, aprender muchas cosas nuevas que tienes que aprender. Nunca dejas de aprender en este negocio de la cantada. Y siempre tienes algo que visualizar, que decir, este lado no me gusta, este lado me gusta más. Y agarrar un camino y irte por donde tienes que irte, donde tú crees que debe de ser. Y eso es lo importante, ¿no? Saber escoger, porque muchos chavos se van con la moda y no logran hacer lo que ellos quieren. Yo les recomiendo que sigan sus sentimientos, que no copien a los demás, que lo que sienten ellos es lo que va a hacer. Si van a gustar, van a gustar como son ellos. Y esa es la ventaja que llevo yo. Yo he llegado a estas alturas siendo yo sin copiar a nadie. Y eso es muy importante. Muy bien. La siguiente pregunta la realiza C.N. Pérez Calixto del Medio Ultra Radio. Dice, ¿nos puede dar algunos adelantos de las sorpresas que habrá durante el concierto? ¿Tendrá invitados? No, no, no tengo invitados. El Día de las Madres no tengo invitados. Tengo invitados a las mamás. Bueno, se supone que estamos empezando algo distinto. Y que voy empezando, apenas hice uno, un streaming hace un año, un año, un mes. Y este, donde canté cosas, como dije antes, que no tenía grabadas. Expliqué cómo empecé a cantar. Ahora es Día de las Madres, voy a cantar canciones que les gustan a las madres. Pero también me doy cuenta de que cada vez que haga yo un streaming, tendría que ser diferente. No puedo cantar lo mismo cada vez que hago un streaming. Entonces, pues desde luego, que el próximo será diferente, tendré, puede ser que invitados, para hacerlo variado, no igual a este. Y tendré muchas cosas también que ofrecer. Por lo pronto, no hay nada que me saque del sombrero, ¿no? No hay ninguna sorpresa. Voy a hacer yo, simplemente yo, cantándole a las Madres las canciones que les gustan. Perfecto. Dice, buena tarde. Los saluda Ibe Uriza, del medio de comunicación Rumores GT de Guatemala. Queremos saber cuáles son sus mayores retos después de un año de pandemia. Muchas bendiciones. Bueno, los mayores retos son seguir adelante y seguir cuidándome y que no me pase nada. Todos estamos en una rayita peligrosa en estos momentos. Mientras digamos un protocolo de cuidarnos, lavarnos las manos, cubrirnos la boca, pues creo que podemos seguir adelante. Por lo pronto, yo seguir adelante con mis cosas, con más deseos de hacer cosas para la gente, ¿no? Y es el único medio de llegar en este medio, ¿no? Por streaming, por cosas, por internet, por las redes sociales, por Instagram, por Facebook. Hay diferentes formas de llegar. La siguiente pregunta dice, buenas tardes, soy Mino de Blanc. Dice, felicidades por tu cumpleaños que fue ayer. Dice, ¿qué tan difícil fue adaptarse a la modalidad streaming? Bueno, sí, es difícil, como dije antes. Es totalmente diferente a lo que hemos vivido toda la vida. Porque yo estoy acostumbrado a salir a un auditorio, por ejemplo, y que esté lleno y sentir el aplauso cuando sale. Y es muy diferente a salir y no sentir ese aplauso. Pero todo tienes que aprender, todo tienes que empezar, todo tiene un empiezo. Y estoy empezando a hacer algo diferente y lo estoy haciendo con las mismas ganas que como hice cuando había gente. Entonces, yo creo que lo único que puedo decir es que la única escuela que tengo es esa. Es que echarle ganas a las cosas, hacerlas con cariño, pensar lo que estoy haciendo, cantar con el alma, cantar con muchas ganas. ¿Qué es lo que le va a llegar a la gente? Realmente lo importante es la letra de la canción, lo que tú proyectas, lo que tú dices, lo que tú les platicas, lo que tú les cantas. Todas esas cosas son muy importantes. Y esto no varía tanto. Claro, no es en vivo, pero es el medio que estamos viviendo. Fernando Balcarcel, del Mundo del Espectáculo GT Saludos, desde Guatemala, pregunta, ¿cuál es la reacción del público tras estas presentaciones en streaming? Pues eso se lo puedes preguntar a la gente, yo no sé. No sé qué reacciones pueden tener la gente. Quizá les guste, quizá no les guste. Eso no lo sé yo. Desde Puebla, Beto Bermúdez, dice, ¿habrá complacencias para las mamis en un chat durante el streaming? No, porque ya se convierte en algo que hacen todos diario. Si tú ves en las redes sociales, hay muchos que hacen sus en vivos y están, saludos a fulanitas, saludos a venganito. Y por estar saludando a venganito o a venganita, no haces un show como debe de ser. Yo creo que esto es un show corrido, donde tú tienes que meterte y no estar... Imagínate si tú saliendo en vivo, a toda la gente que está sentada, te parara y te preguntara algo. Pues interrumpirías todo el show, no cantarías nunca bien. Serías tijereado, y es de lo que no quiero. Yo quiero ser fluido, bonito, y ya después, quizá, en un en vivo, o en una plática, en un chat, poder contestar como ahorita las preguntas que me dan, ¿no? Perfecto. Mino de Blanc pregunta, ¿cuál de todas las canciones que ha interpretado es con la que más se identifica en este momento de su vida y por qué? Bueno, me identifico en muchas, no nomás con una. Quizá puede ser Almodo Mío, porque lo que dice la letra de Almodo Mío va muy con lo que he hecho en mi carrera. Creo que esa es la respuesta correcta. Perfecto. Y tenemos una más de su gay, espero haberlo dicho bien, Baños. Dice, el día de ayer cumple 81 años. Dice, ¿nos pudiera platicar cómo recibe esta nueva página en su vida y cómo lo celebrará o cómo lo ha celebrado? Bueno, lo he celebrado con doctores en la cabecera de mi cama, con inyecciones para pararme. No, hombre, muy bien. Lo he celebrado como todo el mundo, como siempre celebro mis cumpleaños. Yo creo que cumples años, pero nunca te acuerdas. Lo sabes porque te ponen las velitas, nada más. Pero yo me siento como si tuviera 100. Pregunta, Wilma. Me siento muy bien, gracias a Dios. De Jock Radio y Jock Medios Costa Rica. Dice, ya que tendrá 14 músicos en escena, ¿las canciones serán versionadas o las interpretarán en su formato original? Ah, caray, eso sí, ya no agarré la onda. ¿Cómo es? ¿Cantaría como? Le repito la pregunta. Dice, ya que tendrán 14 músicos en escena, ¿las canciones serán versionadas o las interpretarán en su formato original? Hola, hola, ¿me escuchan ahí? ¿Diferentes? No sé, no entiendo la pregunta realmente. ¿Versionadas? Sí, si serán de la misma manera o la interpretarán en algún formato distinto. Ah, no, no, tú estás preguntándome, que me pregunte más lógico. Si van a hacer pistas o van a ser músicos en vivo, ¿no? Hablan del formato de la música, si tendrán alguna, alguna, si la van a interpretar en su formato original, o habrá alguna versión diferente en esta ocasión para este streaming. Ah, diferente arreglo. Ah, exactamente. Sí, desde luego están adaptados a la monora, ¿no? Un poquito más modernos. Sí, ya los otros sonarían a viejitos. Sí, desde luego, claro, toda la música se tiene que adaptar un poquito siempre. Hacerla un poquito más actual. Sin que pierda su esencia. Porque muchas veces quieren cambiar de tanto que se pierde la esencia y ya no les gusta a la gente. Hay que mantenerla con su toque original, pero sí hacerla más moderna. Perfecto. Beto Mermones le comenta, señor, lo vemos muy bien y a sus 81 años, ¿qué regalo recuerda a la más emotivo significativo? Felicidades desde Puebla. ¿Regalo de ahora? Pues el mejor regalo es estar vivo, estar con mi familia, estar bien, estar sano, estar hablando con ustedes para lo que voy a hacer el día 7 de mayo. Que inclusive se me olvidó decirles que a toda esa gente que me puede ver por e-ticket, que puede comprar su lugar por e-ticket, recordarles que si no lo pueden ver a la hora exacta, a las 9, 24 horas, tienen 24 horas para verlo todavía. O sea, que lo pueden ver al otro día, si quieren. Y luego también recalcar que este mismo show o este mismo streaming se repetirá el día 10 a diferente hora, a las 8 de la noche, para las mamás también. Porque es el día 10 de mayo. Es la única cosa distinta que hay en esto. Y en cuanto a la pregunta que era, ¿qué era? Yo no fui el avión. ¿Ves? ¿Ves? ¿Verdad? Vargas y no va. Era un comentario que le hacían desde Puebla, que si nos pudiera platicar el regalo más emotivo o significativo. Por la razón se me olvidó. No, el regalo es estar con ustedes, el regalo es estar vivo, estar bien, estar sano, estar contento, estar con mi familia en mi casa, convivir con ellos, muchas cosas. La vida es un regalo ya. Le agradezco muchísimo la participación y todos los comentarios que nos ha hecho al respecto de esta presentación. Quisiera pedirle, por favor, si me ayuda a hacer una invitación para el 7 de mayo con la retransmisión que está diciendo para el 10. Y que esta invitación quede para las plataformas de todos los medios de comunicación y que la suban para que nos ayuden a anunciar este próximo streaming. ¿Me ayuda, por favor? Yo quiero invitar a todo el mundo a que esté conmigo y festejemos juntos el Día de las Madres, que lo haré el día 7 de mayo a las 9 de la noche por Iquique. Creo que vamos a estar muy contentos. Me encantaría poderles cantar, me encantaría que los escuchen, que me vean y que pasemos un rato muy agradable y que festejemos a nuestras madres. Esto se va a hacer lunes y el de lunes va a ser a las 8. Pero con la cosa esa, con la condición de que pueden verlo 24 horas si quieren. O sea, no es necesario, no es un teatro como dije antes, no estamos en vivo. Entonces, pueden verlo a la hora que les dé la gana. Lo importante es que nos contemos y pasemos un rato agradable con nuestras mamás. Excelente, pues ya lo escucharon nuestros queridos medios de comunicación. Son dos fechas. La primera fecha es el 7 de mayo a las 9 horas del Centro de México y con retransmisión el 10 de mayo a las 8 horas del Centro de México. Toda la información está a través de la plataforma de eTicket Live. Ahí pueden verlo, pueden comprar sus boletos a través de eTicket.mx. Y les agradezco a cada uno de ustedes su participación, al señor Alberto Vázquez por darnos la oportunidad de este espacio y de platicar sobre sus próximas presentaciones. A cada uno de ustedes les estaré enviando esta rueda de prensa más adelante. Muchísimas gracias, señor Alberto. Que tenga un buen día y una buena tarde. Igualmente, a todos.